de la economía y qué mejor que hacerlo de la mano de Daniela Blandón. Daniela, buen día para usted. Muy buenos días, Ángela. Bien, la noticia sigue siendo sin duda alguna los BRICS hoy más que cualquier otro día de la semana y es que un latino es el nuevo invitado a ser parte de este club. Así es, Ángela, pues las cinco economías emergentes que forman este club admitirán a otros seis países a partir del primero de enero de 2024. Hablamos de Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y por supuesto el latino Argentina que con Brasil van a ser los únicos representantes de la región en este bloque económico. Lo que pretenden es hacerles contrapeso viable a las grandes economías occidentales. Esto dijo el presidente argentino. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. Bueno, ahí se veía muy bien el cambio del mapa. Daniela, usted lo ilustraba y una de las propuestas del bloque además es tener su propia moneda. Aunque está muy incipiente esta propuesta, pues Brasil es el más entusiasta y dice que una moneda común para el comercio y la inversión entre sí sería un medio ideal para reducir la vulnerabilidad de las fluctuaciones del dólar. Rusia lo apoya, China no ha dicho nada todavía en concreto y otros no lo ven fácil como Sudáfrica o la India. En lo que sí coinciden es en que quieren utilizar más sus monedas locales para quitarle esa hegemonía al dólar que se fortaleció marcadamente el año pasado cuando la Reserva Federal comenzó a subir sus tasas de interés y cuando Rusia invadió a Ucrania y esto encareció la deuda en dólares y muchas importaciones de todos estos países. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en France 24, vamos a tener más tiempo para analizarlo, sin embargo pues hay más noticias en el mundo. China, por ejemplo, ya prohibió las importaciones de producto de mar desde ciertas zonas de Japón, esto era una amenaza que venía haciendo. Lo venía haciendo desde hace varias semanas este país que es uno de los mayores importadores de productos del mar del mundo, especialmente de Japón, no admitirá ningún suministro de productos acuáticos procedentes de Japón, su principal mercado en respuesta al vertido de agua desde la colapsada central de Fukushima, citando el riesgo de contaminación radiactiva. Ahora queda la incertidumbre para los dueños de restaurantes y también inclusive para algunas marcas de sal que se agotaron en varias ciudades por el frenesí de compras en medio de este temor porque los productos estén contaminados. Los efectos del vertido de aguas residuales nucleares al mar se verán a distintos niveles. En primer lugar, afectará a los pescadores y al desarrollo de la industria pesquera. En la mente de nuestro pueblo, el vertido de desechos nucleares al mar tiene un impacto significativo en los productos pesqueros. Al fin y al cabo, la opinión pública online dice que en el futuro, los productos del mar ya no se llamarán mariscos, sino alimentos nucleares. Muy bien, vamos con los indicadores. Pues Ángela, hay una empresa de tecnología de la que quiero hablar y que está moviendo mercados mundiales y no es precisamente Apple, que es la más cara del mundo. Hablamos de Envidia, cuyas acciones en la bolsa de Nueva York llevan toda la semana impulsando a sus pares tecnológicos en todo el mundo, antes y después de pronosticar ingresos trimestrales que superan la expectativa. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues su auge está impulsado por la demanda de sus chips para inteligencia artificial. Y esto lo convierte en la mayor beneficiaria de ChatGPT y de otras aplicaciones, pues prácticamente todas están funcionando con sus procesadores gráficos. Ahora hablamos justamente de la bolsa de Estados Unidos, que opera hoy a la baja con la expectativa puesta en la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole. Eso será en Wyoming mañana. En América Latina se abrió con ganancias para Argentina. Así digiere el mercado este nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional del que hablamos ayer. En Europa las bolsas cerraron mixtas y tengo una noticia bursátil adicional, es que el Banco Central de Turquía elevó su tasa de interés hasta el 25%. Este es un nivel más alto desde 2019, mucho más de lo esperado, y provocó un inusual repunte de la lira, que está en su punto más fuerte desde julio. Noticia de la que también estábamos pendientes desde muy temprano en la mañana, Daniela. Y vamos a finalizar con su cifra del día. Pues Ángela, 9 mil millones de dólares, según la agencia Reuters y varios otros medios especializados. Este sería el valor acordado finalmente por la cadena de restaurantes Subway para su venta a la firma de capital privado Rogue Capital, poniendo fin a una larga subasta en la que vio pasar a varios candidatos a comprador. Subway, nacida en 1965, tiene aproximadamente 37 mil restaurantes en más de 100 países y esta empresa, el comprador Rogue Capital, es el dueño indirecto de grandes firmas como Baskin Robbins, la de las donas, y Buffalo Wild Wings. De esos lugares que lo salvan a uno para almorzar de rapidez. Claro, y que nos encanta. Yo personalmente soy fan de eso. Lamentablemente sí. Muchas gracias, Daniela. Bueno, aquí nos vemos. A nuestros televidentes un agradecimiento y sigan en France 24.